Miren, la pareja, vamos a poner, ¿cuáles parejas han sido las más fuertes, más controversiales que uno no haya visto? Bueno, tuvo la pareja, vamos a ponerle, Crazy y Sandra, en un momento, fueron muy, fueron muy controversiales. Otra pareja que fue sumamente, no, que de ese que vamos a hablar. Otra pareja de que es fuerte, así, en México fue muy fuerte, la pareja controversial fue muy fuerte esta pareja, esto de, bueno, ahora mismo Belinda y Nadal son fuertes, tiran en Estados Unidos, ya tú sabes. O sea, existen parejas que siempre son controversiales, parejas que la gente la sigue, pero esta pareja la tiene a ustedes, a ti, a ti, mírame, mírame aquí, mírame aquí, mírame, a ti, de Mojiganga. Yomel, en una cuenta alterna a la de él, un tigre, es un tigre, en una cuenta alterna a la de él, publica un video, que vamos a ver en pantalla, dándose besitos con la perversa. Miren ahí, tigre, un besito, le dijo, mami, después que yo, te dice ya, después yo estaba preso, eh, me hizo falta, ahí está, ese besito, miren. Déjense llevar, déjense de llevar de las parejas de redes sociales, suéntenlo en banda, esa gente tan mejor que nosotros y uno, indignado, digo, porque fulana le hizo un show, porque fulana andaba con un pelotero, porque Yomel hizo tal cosa, esa gente tienen desrelajo, miren, así mismo, yo lo voy a poner así mismo el título, Yomel y la perversa tienen desrelajo a los seguidores. Llévense de mí, eso, oye, me llévense de mí, esa gente, pelean, se dicen esto, y al final están juntos, y ustedes pariguayos comentando en redes, atacando a esa gente, y al final, Yomel y la perversa están nítidos, miren cómo están, amor, amor, como el nuestro, eso no es Cristian Castro, eh, fraco, eso no es Cristian Castro, eh, amor, como el nuestro. Esa gente, no le importa un carajo lo que la gente diga, esa gente, esa gente, lo de ellos es ellos. Esa gente, pasen, oye, miren, mira, Yomel y la perversa van a estar juntos siempre. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué se borre el tatuaje, si al final iba a beber con su meloso, su meloso, el meloso no se lo quitó, a veces se lo quitó, entonces ya, Yomel y el meloso, cuando usted, con ella, va a decir, venga acá, mi amor, pero tú, ya esa va a ser la discusión para de nuevo otro retumbimiento. Porque esa gente se dejan, se vuelven, se dejan, vuelven, y están en lo mismo siempre. ¿Me entendieron? Así que, óigame, no le hagan caso, ni a Yomel, ni a la perversa, ni, no, 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 no le hagan caso. Esa gente, lo que están ahí para su sonido, para su cuarto, para su música. La perversa salió ya, y le dio, el Yomel, el meloso, le dio un recibimiento, un transcribí, le dio un pavo. Ahora que le gusta más. Porque Yomel, el lío que es Yomel, le tiene una canción muy fuerte. El cuchicheo, lo que duele no es el, sino el cuchicheo. O como se llama la canción entre los merenguitos. Entonces, ya Yomel, entre los tigres, es reconocido así, según dijo mi amigo y hermano, Jason el Mono. ¿Eh? Tensión Jason, te liberaste de eso. Te liberaste de eso. Pero mira cómo está el meloso. Hablan, hablan disparate y vuelven. Hablan disparate y vuelven. Entonces, dime tú, ¿para qué tú vas a hablar? No hable. No, porque es que el sonido, y usted se deja llevar de eso. No se lleve de estos soniditas. Estos soniditas. Hubo una vez que hicieron un video en el Tremo, el Tremo ahí. Dije que él la humilló delante de la gente, Iván. Y yo dije, yo vi este video, vi este tipo. Pues, mentira. Eso era un montaje para buscar unos views. Fue una canción que habían tirado. Esta gente están haciendo estrategias para recoger views que usted ni se imagina. Pero una estrategia fea, señores. Fea, 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 le estoy diciendo. ¿Eh? No, así no. Y el pobre Reinaido, que es fanático de la perversa. No, no, no. Reinaido que le gusta mucho la perversa. No, no. ¿Cómo es que? Yo no sé. ¿Toquilla? No, no, no. Ay, Dios. Yo veo la toquilla en un avión y rezo. En el avión que yo me monte. Si yo me monto en un avión con la toquilla. Yo hago mi plegaria a Dios. Dios, yo sé que tú vas a buscarle un castigo. Porque un castigo tú lo vas a mandar a la muchacha. Engendro del mal. ¿Cómo es que dicen los tigres? Los que estaban ayer aquí. Los pastores. ¿Voy a la palabra que ellos me usaban? Hay una palabra que ellos usan. La apostesía. Esa apostesía. De toquilla a la perversa que les gusta. Esas son las mujeres que les gustan a Reinaido. Ustedes son mujeres, tú sabes, y vaina. Y a Jorge Luis. Y a Leto Floppe. A esas ahí les gustan. Esas ahí les gustan. Llevan cerveza y te rellenan el vaso. No se ve. Sí. ¡Bueno! No se va. Ella. Mi amor, te llevo otra. Y va. Porque así que lo convence. Miren... Miren...